Música Bueno, lo primero quiero presentar con Raúl, el que va de segundo conmigo en el proyecto Buenas tardes, lo primero, bueno, Ariane también va con nosotros Para una persona, pero bueno, Ariane, Bárbara, María, Adrián, nuestros grupos Y tal, así que sí Bueno, también Luis, que es el secretario general del PSOE de Sonia Al ir a acompañarnos, ya damos unos cuantos datos y unas explicaciones Que bueno, que vendrá bien como apoyo Lo primero, bueno, pues como sabía, estamos aquí para lo que es nuestro proyecto Es un proyecto importante, llevamos cuatro semanas presentándolo por las calles del pueblo, casa por casa Hemos trabajado bastante en este proyecto Ha sido un proyecto con mucha ilusión Un proyecto que, bueno, pues la gente lo ve por las casas Pisa que es un proyecto inviable, que es un proyecto de soñadores La verdad que os voy a intentar explicar hoy Cómo va a ser nuestro proyecto Qué es viable, qué es viable Se puede hacer con datos perfectos Datos que no están cogidos a boleo Son datos reales Datos que quiero que los veáis Que los tengáis Luego lo presentaremos un poquito más en detalle Y que tenemos que hacer algo con la boleo La boleo tiene futuro Es un proyecto que cuenta con eso Con el futuro No pensemos que la boleo puede caer en acción No parar, no hacer nada Tenemos que avanzar Y la forma de avanzar para hacer este proyecto Es con lo que queremos explicar Navarreno, por desgracia Pues bueno, pues sabemos cómo está con el tema de los impuestos Cómo estamos con inversiones Cómo estamos los impuestos en el ayuntamiento Hay dos datos que quiero que tengamos muy claro en este pueblo Y que, bueno, poner un poquito de valor a la antigua corporación Que es un dato que es delípico Está en el boletín oficial No puede venir la gente Puede venir a verlo al ayuntamiento Puede verlo El ayuntamiento ahora está a cero Sé que se habla de gente Que tenemos una deuda Que tenemos tal Hay que poner en valor al ayuntamiento Está a cero Para nosotros es una ventaja Como partido nuevo Como gente nueva Empezar de cero No empezar desde los 80 Ni en los 60 Ni en los 40 Empezamos de cero Y si con eso partimos A partir de ahí Tenemos que hacer algo Porque hay dos datos Que de verdad Que son sangrantes Para esta economía Y este ayuntamiento Y que por desgracia Tenemos que revertir esta situación Nosotros hablamos ahora mismo Dos datos por encima Para que veas en que se basa nuestro proyecto Que se basa el ahorro energético Y que ese ahorro energético Reinvierta la economía del ayuntamiento Tenemos muchos proyectos Pero vais a ver Que todo es viable Que todo es viable Y que venimos con gente detrás Con empresas fuertes Que han hecho posible Que este proyecto Se pueda presentar Nosotros no venimos aquí A presentar un proyecto Que vamos a hacer no sé qué Vamos a hacer no sé cuánto No Todo lo que está ahí Se puede realizar De verdad Quiero convenceros a todos Que todo lo que está en ese proyecto Se puede realizar Ahora mismo Del ayuntamiento de Navarreno Con datos reales Datos sacados Del último pedro del ayuntamiento Que estos son públicos Poderlo cualquier persona Del pedro de Navarreno No tiene más que venir Al boletín Y verlo si quiero Pedro del ayuntamiento Vale Hablamos de que Navarreno Vale Que ya Sin las gafas Vamos a hablar De datos económicos Que es lo que se va a gastar esto Tenemos unos gastos de luz anuales De 80.000 euros 80.000 euros Hablamos de que gastos del agua Traer Como sabéis Como traemos el agua Los gastos de agua Son otros 70.000 euros Y hablamos De que gastos de mantenimiento De luz y agua Son otros 75.000 euros Hablamos De 225.000 euros Para las arcas del ayuntamiento De un presupuesto De 1.400.000 euros Todo esto De verdad No es inventable Está puesto Y está expuesto Para que la gente lo pueda ver Hablamos que 20% De nuestro gasto del ayuntamiento Es de luz y agua Dos bienes Que son Primordiales para nosotros Nosotros pretendemos Nosotros pretendemos repetir esa situación Pretendemos Que lo que gastamos En luz y luz y agua Que es el 20% del presupuesto Se convierta en un 5% del presupuesto Se puede hacer De verdad Se puede hacer Una inversión Vamos a hablar Cómo se hace la inversión Cómo se puede hacer esos datos Cómo se puede repetir Vamos a hablar de todo Pero se puede hacer Para nosotros es importante Que esos 225.000 euros Se conviertan en 40.000 euros Se puede hacer Hay sitios que lo están haciendo ya Vuelvo a repetir Que nuestra labor aquí es Recaltar que se puede hacer No vamos a hablar De que trabajaremos Intentaremos No Hemos trabajado Y la palabra nuestra Va a ser trabajar Trabajar y trabajar Porque este proyecto Irá cuatro meses realizándose Con empresas económicas Con empresas de energía solar Y queremos que lo veáis Que sepáis que es posible Es la única manera Que tenemos de financiarnos Tenéis que entender Que ahora es lo que hay Las empresas están como están Los negocios están como están Los impuestos Por debajo Tenemos que seguir pagándolo todos Hay empresas que tienen que pagar más Pero es lo que hay Entonces la única manera Es revertir Es los 225 euros Que se convictan en 40.000 Vamos a intentar Que cada año 180.000 euros Vengan para nuestras arcas Es nuestra autofinanciación Es lo que pretendemos hacer Nuestra autofinanciación Del ayuntamiento Va a ser por 180 euros De lo que vamos a ahorrar Eso es importante Es lo más importante para la hora Si no no tenemos futuro Porque ahora mismo Hay que hacer las piscinas Pero necesitamos financiación La financiación del pueblo La única manera que hemos pensado Y creemos que es la viernes Es autofinanciarnos Con el ahorro energético Que vamos a hacer Se puede crear Parques fotovoltaicos Se pueden poner En los edificios públicos Las fracas solares De verdad No penséis que esto es algo Que lanzábamos al vuelo Hay una empresa detrás Que dice De decir que es de una empresa De Albañil Que lo está haciendo Ya en 50 municipios 50 municipios De la geografía española Sobre todo Se están Se están en los pueblos De Teruel Aragón Y Castilla y León Porque son La verdad Que son las comunidades Más despobladas Se están haciendo Ya llevan más De 50 municipios Es una empresa Que en el año 2001 Tuvo el premio A la empresa A la mejor empresa Emprenduda Al gobierno de Aragón O sea Que hablamos de una empresa Que llevamos con ellos Hablando mucho tiempo Que es totalmente fiable Que no lanza Aragón lanzar las cosas Nosotros aquí no venimos A lanzar proyectos Venimos A enseñaros Los proyectos Que se pueden hacer ¿Vale? Es muy importante Tenemos que tener Tenemos que tener Claro Que solo nos podemos financiar Con esta manera No hay No hay otra manera De financiarse Podemos ofrecer Solo industrial Pero tenemos el polígono Z de la Aragón Podemos ofrecer El de bajar impuestos Pero al final Necesitamos autofinanciarnos La autofinanciación Va a ser Con el ahorro energético Tengo unos datos Que sí que me gustaría Que mira Porque sé que a veces Las cosas se lanzan Y se puede decir Bueno pues Hablamos De que lo vamos a gastar No lo vamos a gastar Vamos a ir poco a poco Vamos a ir haciendo Un puzzle Vamos a montrajar las piezas Y hablamos de que Solamente Por un ejemplo En las piscinas De Navarreno Con una inversión De 26.000 euros Pensamos En un ahorro Tenemos un ahorro anual De 9.000 euros En el gasto energético Son las piscinas De Navarreno Hablamos de que En una subvención Van a conceder El 80% Que se concede Que se concede Lo veríamos Financiada Esa obra En menos de un año Si no hay subvención Solo con la obra energética De las piscinas En tres años Sacaríamos La inversión Lo amortizaríamos Es que está comprobado No es que os venda Es que está comprobado En la instalación municipal En el ayuntamiento Hablamos de lo mismo Una inversión De 30.000 euros Un ahorro Anual De los 10.000 euros En un año Si con la subvención Está amortizada Porque subvencionaría Hasta el 80% Subvencionado Y concedido Si no se concede La subvención En tres años Estaría subvencionado Hablamos que Hacemos una inversión Para todos estos proyectos 300.000 euros 200.000 euros Si te ahorras Casi 120.000 euros Al año Que ingresaría En las arcas municipales En tres años Estaría amortizado Creo que es la única manera Que en Navarreno Tenemos el ejemplo De Pobaleda Tenemos dos otros pueblos Que están Hacia ello Para el futuro Es eso Es el ahorro energético No nos queda otra Nosotros pretendemos Que todos estos proyectos Se puedan hacer El proyecto Las caravanas Proyectos de piscinas Proyectos de parking De coches Proyectos de parking De camiones Hay que hacer cosas Venimos a presentar Que queremos Que tenemos futuro Que se puede hacer Y que vamos a luchar por ello No hablamos de Hemos, hemos, hemos No Trabajamos ya Llevamos cuatro meses Trabajando en este proyecto Lo venimos a presentar hoy Y necesitamos nuestra confianza Necesitamos porque queremos Que entre vosotros Y nosotros Poder llevar Navarreno Hasta el futuro No podemos estar pensando Que la gente Puede a un sitio A otro gente No, queremos gente Trabajadora Queremos gente que aporte Vamos a por toda Necesitamos nuestro apoyo Necesitamos una mayoría Amplia para poder Hacer estos proyectos Y vamos a por ello Yo De verdad que Viendo las características De Navarreno Los problemas que tiene Y todo lo que hay Es la mejor manera De progresar en Navarreno Tiene futuro Se puede hacer Y es que se está haciendo De verdad A pesar que se está haciendo Que no venimos a vender Venimos a vender nada Venimos a presentar futuro Con todos los que estamos aquí Con el apoyo de las instituciones Y el futuro es ese Nosotros apostamos todo Al futuro energético Al cambio energético Y bueno Yo creo que Que hemos presentado Todos tenemos en casa El proyecto Lo que queremos hacer Hemos explicado Cómo vamos a hacerlo Creo que tenemos los datos Cualquiera que pueda preguntar Yo se los puedo decir Los datos reales De lo que hablamos De Ayuntamiento Lo que nos va a costar este año La inversión De verdad La inversión está amortizada En tres años Y es que hay subvenciones Ahora mismo en un año Amortizaríamos toda la inversión Si no en tres años Amortizaríamos Pero bueno Empezaríamos poco a poco Pero de la única manera Que no haya crecido Que no haya crecido Que no haya futuro No hay otra Es que no hay otra en Navaleno Nosotros vendemos Lo que se puede hacer No vendemos otra cosa Entonces pues bueno No sé si alguien Quiere hablar Quiere decir algo Quiere preguntar De verdad Querer las cosas Nosotros queremos Nosotros queremos En Navaleno Los que estamos aquí Queremos en Navaleno Solo os pido Que queráis en Navaleno También vosotros ¿Las subvenciones Que de donde vienen De la Junta de Castilla y León O del Gobierno de España? Mira De los fondos No es indelito Hay dos fondos europeos Que hablan Hay tres fondos Son los Desineration Los 25.000 Y el plan de residencia Todas estas subvenciones Vienen de Europa Gestionadas Hay unas que gestiona el gobierno Otras que gestiona la Junta Y otras que gestiona los orientamientos Pero sobre todo Los gestiona el Estado ¿Vale? Hay más de 800.000 euros ¿Cuántos son? 800.000 80.000 millones de euros De fondos europeos Lo que hablamos De verdad Que no No Esto está estudiado Hay 50 pueblos ya Entre Nuel y Castilla y León Que ya están estudiando Esos costos Hablamos que hasta el 2026 Temos que aprovechar la oportunidad No podemos dejar escapar Estas subvenciones Se están concediendo a todos A todos Y tenemos que seguir con ello Hay otra 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 Otro gasto Que para nosotros es importante Que se me ha olvidado comentar Lo que es muy importante Lo que es muy importante Hablamos de la captación del agua Hablamos que para el Ayuntamiento Al año nos está costando 75.000 euros Creo, ¿no? Si no me equivoco 75.000 euros al año La captación del agua Del plan de Casalejo Sabanardo, Navaledo Tenemos que invertir ahí también Tenemos que intentar Ese coste no puede seguir Tanto para nosotros Pero tendremos que hacer Otro plan también Desde el bombeo del agua Hasta nuestras casas Tenemos que reducirlo Un 40% Mínimo Y se puede hacer Se hablaba con alcaldes de Casalejo Hablaba con alcaldes de Salardo O los futuros alcaldes de Navajo Tenemos que hacer un plan Entre los tres pueblos Para optar A un plan también Que hay, ¿verdad? Estoy en los otros Tener medios con Juana Una directora del plan Directora general Director de Logográfico Director de Logográfico Y ella dice que está deseando Tiene 10.000 millones en el cajón Nos dijo Porque no hay un proyecto Viable en ningún pueblo Para dar esos 10.000 millones Nosotros le vamos a presentar Un proyecto entre los tres pueblos Viable para que eso sea así Los tiene escondidos Porque ella nos contaba Otros días O sea que Que antes Este misterio no existía No existía Es que la gente Venía con un proyecto Le decía Pero nadie le presentaba nada Por eso que él decía Yo quiero hacer esto Quiero aceptar O sea Se ha puesto en marcha Estas ayudas Y no hay un proyecto De 12.000 millones Solo ha gastado 2.000 millones Tiene 10.000 millones En un cajón Para dar los ayuntamientos De verdad Vamos a luchar Entre los tres pueblos Para que ese proyecto se consiga Y vamos a reducirlo Y vamos a conseguir las ayudas Porque están deseando darlas Solamente hay que pedirlas Y presentar proyectos de futuro Como nuestro De verdad que Podemos hablar Podemos decir cosas Pero las cosas Se estudian Se miran Se dan datos Y nada No tiene futuro Apostar por el futuro ¿Qué es lo que estamos Haciendo nosotros? Trabajar para el futuro Podríamos dar datos Podría estar mareando aquí con datos Con el ahorro energético Kilovatios La inversión en cada edificio público Lo que se ahorra de cada edificio Las fases que vamos a hacer Los puedo dar si queréis Pero de verdad Es viable Está estudiando Lo siguiente Y hay una empresa detrás Que es una empresa muy importante En España Y que está detrás nuestro Que nosotros al final No somos gestores de energía fotovoltaica Ni somos gestores Ni inspectores de Hacienda Tenemos que rodearnos De gente que sepa del tema Y nos hemos rodeado Una empresa importante Es una empresa que va a hacer Este proyecto Que nos ha ayudado A hacer este proyecto Y que es viable Es que de verdad Solo quiero remarcar Que es viable Este proyecto es viable El repartido O sea que la gente habla Que soñamos Que no soñamos Pero para eso estamos Es que para eso nos hemos venido Para trabajar Y para trabajar por el pueblo Y queremos que el pueblo Pues ira con nosotros La verdad que En las tres semanas Que he ido repartiendo por las casas Yo me puedo decir lo que quiera Pero está encantada Con este proyecto la gente Y me ha extrañado más Que hay gente mayor De 80 años Que soñan más que yo Y son gente de 80 años Que a lo mejor Pues por desgracia Ojalá duró muchos años Pero al final Y hay gente que soña más que yo Y yo iba con mi libreta Me apuntaban mis cosas Me apuntaban tal ¿Eh? Sí Me apuntaban las cosas Y hay gente que soñaba más que yo Y estaba encantado Y al final me iba a casa Y decía Los jóvenes Me van preguntando ¿Qué es inviar de este proyecto? Y la gente mayor está encantada No sé Entonces Lo que quiero decir Que bueno Pues eso Que tenemos que soñar como ellos Que soñen conmigo Y que soñemos todos juntos Tenemos varios proyectos Lo hemos dicho antes El proyecto de las autocaravanas El parquecillo Como han visto en el programa Todos tienen ese programa Nosotros sí que partimos De la base Que en un momento Se tuvo que hacer Ese parque de caravanas Que la empresa Del camping De la privada Ahora va a ser gestión municipal Y nosotros creemos Que sea gestión municipal Y creemos que las cargas Tienen que ir al camping Entonces Hemos presentado Vamos a ver Creemos que esto se puede hacer Vamos a cambiar Transformar el parquecillo Para que sea una zona Para todas las edades O sea para los pequeños Medianos Para todo el mundo Un centro polivalente Incluido en esa zona Que también se ha hablado Con la empresa Que también se ha hablado Con la empresa La que lleva esa nave Y están encantados Y van a dar Todas las facilidades Para que eso se pueda hacer Se adquiriría la empresa O se alquilaría el local Eso hay que sentarse con ellos Ellos De verdad Que hemos hablado con ellos Y están encantados O sea Se habla Vamos a hablar después Pero presentamos vuestro apoyo Para poder sentarnos Ya, ya Pero a ver Son números Me refiero Si tú quieres comprarte Alquilar Preséntanos con ellos ¿Qué? El ahorro energético Si es posible Están abiertos A todas las acciones Abiertos a todo Cesión Incluso ahora de cesión Ya veremos O sea Un precio Lo que sea Pero se hagan todo Por eso digo Que estábamos con ellos también Hay que sentarse Una vez que tengamos Porque esto pues Decirles a ellos Cómo va a ser Cuánto le va a costar Pero si al final Si tú no te vas a sentar con ellos El día 29 O el día 30 Si alguien Si estamos nosotros Que esperemos que estemos nosotros Nos sentaremos con ellos Pero están abiertos ahí Ese es el primer paso Perdón Has dicho las necesidades de navalenos Está muy lleno Del ahorro energético Y si es viable Me parece perfecto Necesidades de navalenos Pues Empresas no hay Puestos de trabajo cero Hay que traer puestos de trabajo Necesidades de navaleno Están muy bien Los centros de ocio El parking de camiones Yo creo que necesitamos Una residencia Una residencia Y un centro de día Eso Traería población Afinanciaría al médico Porque al tener una residencia Necesitas tener un médico Obligatorio Aunque nos quedáramos Con menos población En navaleno Y los siguientes Que serían puestos de trabajo A mi me parece Más prioritario Que un partido Para mi Estamos haciendo Hay que empezar la casa Y ese proyecto No lo he visto Los cimientos Y la autofinanciación Esa es la primera pieza Empezamos por ahí Vamos a autofinanciarnos Nuestra meta es llegar A servicios A todo el mundo El primer paso Que hemos puesto aquí Es que tenemos El centro de día Dentro de lo que Una residencia Hablamos de 2 o 3 millones de euros Ahora mismo Para llegar a 2 o 3 millones de euros De superar el ayuntamiento Poder hipotecar en 3 millones de euros Necesitamos a 4 años Igual 6 años Nosotros hablamos De que el primer paso Que tenemos que hacer Es el centro de día Porque entendemos Que la gente pobre se va La gente con hijos También se va Vuelta a caer los mayores También se tiene que ir del pueblo Nosotros vamos a ello Pero hay que empezar Por los cimientos Autofinanciación Tener un buen Un buen o no Con los cimientos económicos Y a partir de ahí Dar servicios a la gente ¿Cómo se hace a la gente? Si no tienes concedables Estamos en el centro Claro, no, sí En eso estoy de acuerdo Pero que igual Antes que hacer El centro En la nave O el centro de la nave ¿Cómo se llame? Igual convenría Hacer la residencia O invertir en una residencia O intentarlo O buscar el método Que yo no lo sé Sí, sí El primer paso Si ahorras el año X dinero en luz Vamos Creo que será el futuro Tenemos que ir a la residencia El centro de día Pero poco a poco Porque esos son puestos de trabajo Sí, poco a poco Y aquí va a estar en menos Pero que tenemos que dar puestos de trabajo Lo primero con la zona del parking O sea, la zona del camping Queremos abrir Como en la navejar De mayo a octubre Ocho puestos de trabajo Los parques fotovoltaicos Si se da bien Tenemos que dar puestos de trabajo también ¿Cómo podemos ofrecer a las empresas? Nosotros hay un polígono Que la gente necesita Viene de metros Pero yo hablo con las empresas Haciendo abuelos Yo he hablado con los negocios He hablado con todos Nos hemos movido por todos los sitios La gente lo que dice El día uno A mí me cuesta dos mil euros A mí la presión Y le digo Bueno, yo en otro momento No puedo gastar los impuestos Voy a mirar los impuestos Pero voy a intentar Que si tu impuesto productivo De cien euros Te cuesta cuarenta Eso que tienes ya A las empresas Que le puedo ofrecer Para que no pongan Espresas de ahorrar De las casas lejos Le voy a ofrecer Que el coste productivo Del polígono En vez de cien euros al mes Cien mil Le va a costar cuarenta Vamos a intentar Traerlos de esa manera Sí, sí Es lo que intentamos El traer trabajo Es de esa manera Traer empresas En este momento Es difícil Pero ya estamos trabajando Ya, pero por ejemplo Vale, la industria Muy difícil El sector servicios Bueno, pues es más viable El sector servicios Con la residencia Y en Abeleno Pues por desgracia Está abocado al turismo Por desgracia o por gracia No, no, no tiene por qué Que se puede hacer otras cosas No tiene por qué Yo lo que trae la industria No vale A ver, el turismo Todos tenemos negocio Yo tengo negocio La gente tiene negocio El turismo Ahora vamos de tres meses Cuatro meses al año Bueno, hay más Vamos a intentar reportarlo Pero vamos a intentar reportar Otras cosas también ¿Cómo podemos hacer Que la gente venga A poner empresas en Abeleno? Vamos a decirles Que el coste energético Les va a resultar Un 60% más barato Que se va a poner En Casabejos O en donde sea También el coste de la vivienda Para que la gente Se asiste aquí Por supuesto Impuestos a las empresas Y la gente es cargada El margen que nos dejan Las ciudades Que Castilla dio El gobierno Ese margen de 0,6 Podemos rebajarlo Pero tenemos que pensar también Que ahora mismo La fuente de ingreso Son los impuestos Que se puede bajar Se puede bajar Se puede bajar a las empresas Se puede bajar Con Luis Rey Secretario provincial Del Partido Socialista ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos la campaña? Bueno pues de pueblo en pueblo De acto en acto Y bueno yo creo que es la parte más bonita A mí cuando me preguntan ¿Está descansado? Yo hombre Es verdad Se cansa uno Porque desde primera hora de la mañana Hasta la noche Son muchas horas Pero es verdad Que esta es la parte más Más emocionante Y más bonita De la política Cuando llega el periodo electoral Cuando uno se tiene que examinar Y sobre todo También Cuando uno Al margen del resto De los cuatro años Que no recorremos la provincia Cuando uno con intensidad Acaba Teniendo ese contacto Con todos los territorios De una manera ya tan masiva Como en la campaña electoral Y hablar con la gente Hablar con los candidatos La inclusión de los candidatos En los municipios Esta es la parte más bonita De la política Hay buenas vibraciones Que Como lo veis vosotros Que os dice un poco la gente ¿No? Bueno yo creo que si Yo Como partido Creo que lo he comentado Algún medio de comunicación ¿No? Hemos Hemos Repetido En la inmensa mayoría De los 60 municipios Venimos de un De cuatro años anteriores En los que duplicamos El número de listas La mayor parte De los alcaldes Y las alcaldesas Se han repetido Y en aquellos sitios Donde no habíamos No estábamos gobernando Hemos renovado listas ¿No? En Olvega En Arcos En San Leonardo Aquí tan cerquita Como San Leonardo Incluso en Abaleno ¿No? Donde estábamos gobernando Con un equipo nuevo De renovación ¿No? Es decir Que nos ilusiona mucho Porque las nuevas candidaturas Que hemos presentado Yo creo que son candidaturas Con posibilidad Y sobre todo Candidaturas con mucha ilusión ¿No? Si somos capaces De revalidar Los resultados anteriores Y estas nuevas listas Obtienen los resultados Que esperamos Bueno Y vamos a competir Seguramente Por volver a gobernar La diputación Que es otro De los grandes objetivos Gobernar los grandes municipios Con Soria Capital A la cabeza ¿No? Y volver a recuperar El gobierno de la diputación Que es uno de los grandes objetivos Del partido ¿No? Quizá ahí Pues en la zona Burgodiosma Almazán Incluso va a estar Un poquito más difícil Porque parece que la de Soria Está como más Por decir Más ganada ¿No? Que todavía Esto puede pasar Bueno De todas maneras El 28 Hay que conseguir muchos votos Para revalidar Los resultados electorales De municipios como Almazán Agreda Soria Capital ¿No? Sin San Esteban Sin ir más lejos Por hablar de los De los más grandes ¿No? Pero Pero bueno El escenario Yo creo que es un escenario Bonito En el que teníamos Un problema Fundamentalmente En la Junta Electoral Del Burgodiosma Pero creo que lo hemos resuelto bien ¿No? José Peñalba Pepe Que conocemos todo el mundo En el Burgodio Es un hombre reconocido En lo personal Yo creo que más En lo personal Porque es una buena persona Que va a aportarle Yo creo que tranquilidad A un pueblo demasiado crispado ¿No? Y capacidad de gestión Porque lo ha demostrado Desde la gestión pública Y política Desde hace muchos años ¿No? Con lo cual En esa parte Estamos tranquilos En San Leonardo También con el cambio De la alcaldía Igual que aquí en Navaleno Creo que se han hecho Dos buenas listas Que tienen que ayudar A fortalecer Estos municipios Y eso nos tiene que dar Bueno Pues por lo menos La tranquilidad De Melburgo En la Junta Electoral En la Junta Electoral De Melburgo Tener un buen resultado Por lo menos Similar al del proceso De hace cuatro años Cobaleda-Duruelo También se puede librar Ahí la batalla Que está Un poquito igualada ¿No? En Vinuesa Lo que nos trasladan Desde el municipio Cobaleda y Duruelo Gobernamos En Vinuesa No gobernamos Esta última legislatura Pero lo que nos trasladan Son imágenes muy positivas ¿No? De la lista Por cierto Una lista extraordinaria En Vinuesa Pero que parece Que está Bueno Pues que ha Ha caído muy bien En la población Por lo que nos trasladan ¿No? Con lo cual Bueno Vamos a ver Si ese cinturón Socialista De la zona alta De Pinares Y también En esta zona baja ¿No? Se revalida En las próximas elecciones Bueno Luis Seguiremos hablando De lo que es El mundo de los pueblos ¿No? Las zonas rurales La composición De los ayuntamientos Y esperemos Que sea en beneficio De todos también Sí Yo creo que Que son cuatro años Imprescindibles ¿No? El desarrollo De los fondos europeos Durante los próximos cuatro años El desarrollo De muchos proyectos Que hay encima De la mesa Del gobierno de España Hacen que estos próximos Cuatro años Vayan a ser seguramente Decisivos Para el futuro De esta provincia ¿No? Así que no jugamos Mucho el 28 Y espero que Desde el Partido Socialista Podamos Seguir colaborando A que esta provincia Crezca Y se desarrolle Con cuatro años Por delante Y creo que Están llenos de oportunidades Muy bien Luis Que todo vaya bien Gracias a vosotros ¿El polígono industrial Un pueblo Y se ha desmontado? No pasa nada Sí hay que trabajar Se ha creado Se ha creído Que lo mejor Era hacerlo allí Pues ya está Y se ha trabajado Y se ha conseguido hacer Nosotros queremos Que un mejor En otro sitio Vamos a trabajar para eso Es que no hay otra 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 Que trabajar No podemos estar parados Estantados Y no hacer nada Nosotros ofrecemos Que vamos a hacer muchas cosas Pero lo ofrecemos Real O sea real Y viable Entonces Al final El límite Conseguir las arcas municipales Que se recuperen Hacer los proyectos Que tenemos El centro de día Que es para nosotros Muy importante Y luego Intentar la residencia No sé Más preguntas Gente que dudas Que estamos para esto Que nosotros Yo os ofrecí Yo de momento No os he entregado Yo no os he entregado El voto a Pesore No os he entregado Pero lo dije Vintrago casa por casa Yo lo que quiero Es que conozcáis esto Y a partir de ahí Cuando tengáis esto A partir de mañana Voy a entregar el voto a Pesore Y vota nuestra candidatura Y vota esto Queremos que votéis esto Vale Y a partir de mañana Lo tendréis en casa Yo quería informar 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 Que hemos trabajado Que seguimos trabajando Y que con vuestra ayuda Y espero que sea así Contar con la fuerza suficiente Para volver a trabajar cuatro años El proyecto Se nos quedará cortos cuatro años Ya lo veremos Yo creo que no Que es suficiente Para realizar todo lo que tenemos aquí Y a partir de mañana Pues os entregaremos Que nos votéis Que nos den la confianza Y que esto pueda salir adelante Y desde lo que hemos hecho Buscaremos la mayoría Para tener todos Podemos apoyos Pero hablaremos con todo el mundo Esto de estar enfrentados Nosotros Esto se acabó Podemos para nosotros Y se acabó Queremos contar con todos Pero primero Que contéis vosotros con nosotros Dándonos la mayoría Vamos a trabajar todos Y luego al final Hablaremos con todos Que tengamos que hablar Pero que hablamos Que se habla Con la empresa De la DAVE Que se habla con las empresas De aquí Que se ha hablado con la empresa De la Cañil Que se habla con las empresas locales Que se habla con la presidenta Que se habla Es que se habla con todo el mundo Llevamos cuatro meses Hablando con todo el mundo Al final Podemos decir Buenas y intenciones No Buenas y intenciones No Proyectos Y trabajan Y queremos seguir así Entonces Necesitamos nuestra confianza Yo quiero comentar Un poco de Dime Ahora que están aquí Luis Javier Y Ángel A mí me ha dado la sensación Que en esta legislatura Al equipo que ha estado aquí En el equipo de gobierno Del ayuntamiento Se habría dejado muy solos Está muy bien Que vengáis aquí A pedir el voto Pero que Una legislatura Son cuatro años Hay que asesorar Hay que Empujar Hay que animar ¿No? Que no gasta Con decir Venga Ya hemos conseguido los votos Y nos olvidamos ¿No? Molina En otros pueblos Sí que habéis trasladado proyectos Y hay ayudas Aquí ¿Por qué no? No sé Bueno Que hay que cumplir los deberes También Os cuento un poco Lo que yo tenía También previsto Ya Si me deja Carlos Sí, sí Os cuento Para eso Y luego respondo Ya a tu cuestión Saludando primero a Raúl Ya que estamos hablando De la corporación anterior Que tenemos al alcalde Entre el público Aquí Bueno Yo creo que hay tres Tres valores fundamentales En el gobierno O los gobiernos Del Partido Socialista En esta En esta provincia ¿No? El primero El primero que señala Identidad De todos los ayuntamientos De los gobiernos Es la transparencia Y la participación ¿No? Que lo han dicho Carlos También en su intervención A quien quiero agradecer El paso al frente Que ha dado También Lo primero A quien conozco personalmente Desde hace Desde hace unos pocos años Y sé de su tenacidad Y su constancia En el trabajo En las distintas facetas De su vida Y estoy Sobre convertido De la faceta Municipal Tanto yo como su equipo Por cierto En el joven Y eso siempre es un Es un valor Es un aspecto positivo ¿No? Transparencia Participación Y unidad ¿No? Es decir Acabar con 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 Algunas crispaciones Que En otros gobiernos Lo que Desde el Partido Popular Hemos visto En otros municipios De esta provincia ¿No? El segundo eje Es Proyecto Equipo Y liderado ¿No? Por este ojo ¿No? No Este no es un debate De sillas O de sillones El debate De la política Municipal No es un debate De sillas Y de sillones Sino Primero Tener un proyecto Luego Tener un equipo Y Y finalmente Tener el liderado Suficiente Para sacarlo adelante ¿No? Y en ese marco Dentro de ese marco Que Que Posibilita Ver distintos proyectos Y los que presenta Hoy en la En la lista Más allá Que luego te contesto Y también A parte del Asesoramiento Del acompañamiento ¿No? Creo que es importante Que tengáis Que el municipio Tenga un proyecto De estar ¿No? Porque cuando De los fondos europeos Uno tiene que Tener proyectos Para colocar A las distintas Líneas de ayuda Como decía Carlos antes Estuvimos el otro día Con la directora general De la gestión Demográfico Hay muchas líneas Y algunas más Evidentemente Que van a salir En los próximos A las próximas fechas A parte del 25.000 Líneas de participación Para De reto demográfico Y líneas que tienen Que tienen que ver Con vivienda Algunas de ellas Gestionadas También lo decía Carlos antes Por la comunidad Autónoma Con agua Con eficiencia energética ¿No? Que pueden posibilitar Poner en marcha Proyectos Que son básicos Para algo que es fundamental En un ayuntamiento Que es la economía ¿No? Tener las cuentas Saneadas y víctimas Que creo que También lo ha dicho Carlos Es uno de los méritos De la corporación Anterior De dejar Este ayuntamiento Saneado Para poder gestionar Proyectos Y futuro ¿No? Bueno Dentro de ese marco Yo pongo algunos Ejemplos de municipios Donde esto ha sucedido ¿No? En la apuesta Por el patrimonio Histórico y natural ¿No? Es verdad que aquí No ha cedido A un fondo De sostenibilidad Como el nuevo Y como Cobaleta Pero estamos a tiempo De presentar proyectos De dinamización turística Pero sí que hay Una señal de identidad En el desarrollo De estos proyectos De dinamización turística Que en este caso Como hiciste en Cobaleta O en Duruelo Son ayuntamientos Gobernados por el Partido Socialista Que han presentado Un proyecto Y que ha salido adelante ¿No? También ha salido En otras zonas De la provincia Aparte de sobrecapital Con gobiernos Municipales socialistas ¿No? Si hablamos de patrimonio El patrimonio natural O cultural turístico Como es el caso De Cobaleta y Duruelo En estas zonas Si hablamos de patrimonio También ha habido proyectos Con una señal de identidad De cooperación De patrimonio No hablamos de solos De las murallas No hablamos de almazanes De las murallas Pero hablamos de municipios Muy pequeñitos En este caso Como Reyo Que ha tenido una inversión De un millón de euros También con la señal de identidad De gobierno De gobierno En ese municipio Un municipio que tiene Muy poquitos habitantes Y una inversión De un millón de euros Que si evidentemente La dividimos por el número De habitantes De más de un millón de euros La inversión es extraordinaria ¿No? Si hablamos de crecimiento De empresas Referencia en esta provincia De crecimiento de empresas Es Amazán O es Ágreda ¿No? Que son municipios También gobernados Por el Partido Social Aquí tenéis un hábito En Madaleno ¿No? Que hay un polígono También de gestural Por el que la comunidad Autónoma Que es propietaria En parte de ese polígono No está apostando De la misma manera Que lo está haciendo Por la CMA ¿No? Que de alguna manera Poner La exigencia Encima de la mesa Para conseguir Que la comunidad autónoma Que solo tiene Dos polígonos En esta provincia El de Tres Con el de Burgo ¿No? Con el de Burgo Tienen tres polígonos En esta provincia En Madaleno El de Burgo Y Y Array Que apueste No solo Por el polígono De Array Sino por el polígono De Navaleno ¿No? Y que traiga empresas De la misma manera Que quiera hacerlo En Garray Es decir Empresas Con ayudas Parejas De financiación No solo de suelo Sino de financiación Posterior de inversiones Como está haciendo En Garray Es el propio Somacil Es decir Es la empresa pública La que ha generado O ha construido O ha creado Una empresa Que es la que está construyendo Una de las grandes inversiones Que se va a hacer Que todavía no se ha hecho Y hay una segunda inversión Anunciada De momento solo dos Pero hay una segunda inversión Anunciada En la que el Somacil También la Junta de Castilla de León Participa en el accionariado Bueno pues eso es lo que tenemos que hacer Sin ningún robot Que dirá la Junta A la Junta de Castilla de León Que apueste también En alguna de esas inversiones Que está haciendo Con dinero público A través de su sociedad En este caso El Somacil Que también lo haga Y que haga una inversión En nada Esa es la exigencia Que tenemos que ponerle Encima de la mesa Y si hablamos de demografía Yo creo que hay dos referencias En esta provincia De municipios pequeños Que han crecido Uno es Avenidas Que es un municipio Muy pequeñito De la zona de Berlán Y otro está En el cuello Que apostó por un producto En este caso Por la resina Se ha hecho de tener El proyecto de 20 y tantos niños Al mismo Que seguramente No tendría ninguno Si no hubiera Un alcalde Que hubiera apostado Por ello También es un gobierno socialista Pues eso es lo que yo Vengo a comprometer hoy aquí Desde el Partido Socialista El apoyo necesario Que no sé Si le hemos dado Suficientemente a Raúl Yo creo que sí Cuando nos lo ha pedido Pero el apoyo necesario Para poner en marcha Este proyecto O otros proyectos Donde podamos Acceder a través Desde el gobierno de España A reclamar financiación O presentar O colocar proyectos Empezamos ahora El ciclo Prácticamente estamos empezando El ciclo de la asignación De puntos europeos Y tenemos un largo recorrido Todavía Como para tener tiempo De ir colocando proyectos Si sois capaces De poner Yo me he estado Ojeando el documento Que os han buzoneado Por cierto De una calidad fantástica No solo La calidad en imagen Sino la calidad Del proyecto De un principio Creo que eso es lo que hay Que hay que poner En la mesa La ilusión De tener un proyecto potente Con un equipo Que sea capaz de gestionarlo Y con alguien Que está preocupado No solo de prometer O de comprometer Sino de que los compromisos Y las promesas Se puedan ejecutar Y esto solo se puede ejecutar Si uno tiene capacidad económica De hacerlo Esto es a lo que Yo hoy me comprometo Me comprometo hoy Me comprometo Todas las situaciones De un partido Acompañar a Carlos A cada visita Que haya que hacer Un ministerio En este caso Como senador Y como diputado nacional Que también está por aquí Acompañarlo A cualquier ministerio Para conocer Y evaluar El proyecto Que queramos O lo que hacen Todos los europeos Conocer y evaluar Con todos los responsables Técnicos De los ministerios Y que consigamos Posicionar Uno de los proyectos De una manera De un acceso A los fondos Pensad Que solo Con ser capaces De que uno De los proyectos Que se ponen Encima de la mesa Se financie Seguramente Pasará a ser La inversión más grande De toda la historia Del municipio Esto ha sido así En Duruelo Con 2.200.000 euros Que jamás Un municipio De esa dimensión De ese tamaño Ha tenido O ha podido Desarrollar O ha leído Destacarlos por aquí Con un proyecto De 2.000.000 euros Es el proyecto Más ambicioso Y más grande Que se ha tenido Hay una oportunidad Hay una oportunidad De fondos europeos Para acceder Y para solicitar Y eso es algo Que me comprometo A acompañar Podemos dar el compromiso De que Todos y cada uno De los proyectos Que se presenten Vayan a tener financiación Pero sí Que vamos a dar El acompañamiento Para que la ilusión Y las ganas Que tiene este equipo De proyectar Navaleno Fuera de nuestras fronteras En una zona fantástica Como es la zona De Pinares De esta provincia Seguramente Una de las grandes Desconocidas A nivel nacional Pero también Una de las grandes Uno de los grandes Potenciales del futuro Precisamente Porque tiene mucho Campo de precios Que todavía Que lo pongamos En el mapa Lo pongamos En el mapa Y ponemos La zona de Pinares En el mapa Y que seamos capaces De sacar adelante Un proyecto Para esta tierra Navalno Ya es desconocida En el exterior Por algunos aspectos Seguramente Por la gastronomía Pero hay que Darle a conocer Por muchos más aspectos Que ahora mismo Creo que tienen Y tenemos campo Para crecer Todos los territorios Con algo que me parece Muy importante Es un poco El carácter El carácter colaborativo De los municipios Esto no tiene que ser Una guerra De unos municipios Contra otros Esto tiene que ser Una apuesta De comarcalización Y de hacer proyectos Que sumen En su conjunto Y que ayude A sumar A todos los municipios De la zona Porque si Navalno crece Crecerás a Leonardo Si creces a Leonardo Crecerá Crecerá Los municipios De alrededor Crecerá 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 Toda la comarca Tiene que ser Un poco El objetivo Y el futuro Y creo que Hay tampoco Ilusión y ganas Para hacerlo Pues pasa Evidentemente Y al 28 En la selección De revalir En el triunfo En este caso Del Partido Socialista En el municipio En este caso De los personales Y ya pues estoy seguro Que es lo suficientemente Competente Y profesional En este tipo Como para sacar adelante La inmensa mayoría De lo que se proponga Lo tenéis Detallado En su programa Y ahora solo falta Y su credibilidad Sirva Para entenderlo Con muchos En el día De lo que se proponga Y yo por mi parte Nada más Muchas gracias No sé Que contesto En sus cargas No exactamente Bueno Pasado a esta obra No puede ser Las plantas Añadas Pero Para poner en valor Hay momentos En los que toca Hacer muchos proyectos Y hay momentos En los que toca Sanear las cuentas Para que la corporación Consiga poner proyectos En marcha Esto Esto es lo que llevo Muchos años De historia En el municipalismo Sucede así En las que Uno puede ser Más expansivo Y en las que Lo que hay que poner Es al día Las cuentas Para poder seguir Percibiendo Esto creo que se ha hecho Antes Y ahora La oportunidad Mañana De crecer Con un nuevo proyecto Encima de la mesa Es el que Va a tener La ponida De parte Socialista Como lo ha tenido Para él También Bueno Pues necesitábamos Para que nos preguntases Las dudas Creo que han preguntado No se puede preguntar Quien sea Que estamos aquí Para esto No vamos a Hacerla del ayuntamiento Con una mampara Que nadie pueda preguntar Este ayuntamiento Va a estar Si somos Los que podemos decir Va a estar abierto A todo el mundo Vamos a tener Una línea de teléfono Una ventanilla única Va a estar abierto A todos El monte no había impresionado El monte no había impresionado Los tíos Los vamos a dar A sombra O qué Mira El tema de montes También habrá que estudiarlo Pero bien Además ponemos en el programa Que sobre todo Un tema que es Poco peligroso Que yo entiendo Que la gente El tema de la suerte de pinos El tema de las puertas Eso hay que estudiarlo bien Tenemos que rodearnos También con gente técnica No podemos yo Venir aquí Me dañita Y decir Voy a hacer una puerta aquí No Divide gente Con los dos detrás Gente que sepa Ingenieros técnicos Les ponen como está el ayuntamiento Ver lo que se puede hacer Y luego traerlo a vosotros Queremos comunicaros todo Queremos que tengáis colaboración Queremos informaros de todo Y sobre todo Que deis vuestro voto Yo no puedo ir mañana Voy a cortar una firma corta Para hacer esto No Voy a preguntaros ¿Os parece bien? Vamos a mirar Los estudios técnicos Nos dicen esto Los ingenieros Nos dicen esto ¿Qué os parece? El tema de las suertes Lo mismo Todo colaboración Y todo con gente técnica detrás Yo entiendo que todos somos expertos en todo Yo también A veces pienso que soy experto en todo En montes En oficinas Pero no lo soy Necesito apoyar a la gente detrás Gente mayor No mayor Gente que estáis en el monte Que estáis en el pueblo toda la vida Que sabéis como funciona el monte de Abreo Pero necesitamos un apoyo detrás De ingenieros y de técnicos Que son los que nos van a decir Lo que tenemos que hacer con el monte Todos tenemos una idea de nuestro monte Y lo que queremos hacer en el monte Todos Seguro Te pregunto uno por uno Uno va a decir que corte Uno va a decir que da suerte Seguro que uno tiene una opinión Pero lo importante Y para eso está el ayuntamiento Que tiene que gestionar esas cosas Es que nos informe los técnicos Y a partir de ahí Se va a comunicar Se va a preguntar Prima de las suertes De la Todo Se va a preguntar todo Quiero que sea un ayuntamiento Como decimos Que colabore todo el mundo Los ciudadanos Y el ayuntamiento Porque al final nosotros Somos vosotros Es que no somos más Es que no podemos Quedarnos aquí no para Y no atender a la gente Y no pensar en las cosas Nosotros somos vosotros Si vosotros nos decís algo Pues perfecto Vamos a atender a todo el mundo Lo que nos digáis Pero tiene algunos técnicos Que sean los que de edad Miren el monte Y nos ponen el monte Que es parte del mundo de todos Todos los que estamos aquí Es parte del mundo del monte Por lo tanto Tenemos que cuidarlo Tampoco te puedo prometer Miren el monte No te puedo prometer Miren el monte 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 Ahora no se puede decir nada Creo que hay que estudiarlo Hay que entrar dentro Como está todo Miren el monte Y a partir de ahí Pues proponer al corazón Pero sin saber No se puede decir nada No se puede ir por meter Por prometer Vamos Es mi opinión A partir de ahí Pues bueno Algo más No decir nada más Creo que las cosas Se pueden hacer Solamente hay que trabajar Vale Y con trabajo Las cosas se realizan Y bueno Pues somos soñadores Como he dicho antes Pues sí Somos soñadores Porque nuestro pueblo Es lo que tiene Y la decisión que tenemos Pues por hacer un pueblo Por futuro Y seguimos En el final de 24 años Ojalá esos sueños Se hayan cumplido Nada más Nosotros nada más Que decir Gracias 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 Gracias